Buenas noches, el día de hoy estamos transmitiendo para la página oficial de Facebook del Mayor Antauro Estamos transmitiendo la clase que se va a realizar hoy día de parte del Dr. Héctor Béjar Bien, ahí dejamos las palabras al Mayor Antauro Buenas noches compatriotas Buenas noches Estamos todos muy contentos porque, como bien saben, el día de hoy, en la mañana, ya salió nuestra síntesis que involucra ya la inscripción del partido porque ya la resolución es un derivado de la síntesis Entonces, este es un gran triunfo, definitivamente que no es y es un gran trabajo del equipo a cargo de la inscripción del partido liderado por el compatriota Rubén Ramos y su hermano ¿Dónde está el compatriota? Walter 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 Entonces, ya va a dar una reunión especial con respecto a la inscripción ¿Por qué? Porque hay mucha gente preocupada con esta inscripción Sin embargo, esta inscripción recién mañana debe salir en el peruano O sea, mañana es que en afectos se supone que debió haber salido ahora O mañana, ¿cuándo va a salir? Mañana, mañana ¿Mañana debe salir? No, lo que pasa es que por el tiempo Los también cuatro o cuatro o ocho horas ¿Deba a ser pasado mañana? Y a un día lo que va a salir Ah, o sea, pasado mañana Ya Ya estamos miembros, ¿no? Ya Claro, pasado mañana Debe salir en el diario oficial del peruano La síntesis de inscripción de Antáhuo Una vez que va a publicarse esa síntesis Empiezan las tachas durante cinco días Es decir Ya Es decir Tranquilamente El día martes de la próxima semana se cumpliría el quinto día Por decir, el miércoles de la próxima semana Y si el miércoles de la próxima semana A las cuatro de la tarde nos plantan una tacha Entonces eso todavía se tiene que resolver Y ese pequeño proceso interino dentro del Tribunal Nacional de Elecciones Es rápido Es violento Es sumario No dura más de diez a quince días Entonces poniéndonos en el peor escenario Que el último día nos plante una tacha Que se va a resolver en las siguientes dos semanas Entonces estamos calculando que Ya está todo oleado y sacramentado Como nuestra inscripción A más tardar entre el cinco Y el diez que se tiende Estamos calculando eso Pero, repito Lo de ahora es el triunfo ¿Por qué? Porque ya todo el examen se ha aprobado El resto es simplemente decirles Que alguien está en contra de nuestro examen Y cada uno que está perfecto O sea, no nos quita el sueño Ninguna tacha No hay cómo tacharnos Entonces, compatriotas Esto que quiere decir Que por vez primera El etnonacionalismo Logra una inscripción En el país Por supuesto que hace Por supuesto que hace El año dos mil seis O sea, hace diecisiete años Se logró inscribir el partido nacionalista Gracias al andahuaylazo Y a la tarea de los etnocaceristas Y ya es historia pasada Eso fue una gran traición Y el partido nacionalista Era cualquier cosa menos eso Y de genero En lo que ya sabemos Entonces nosotros Recién hemos cumplido un año En libertad Y ya tenemos al partido inscrito Realmente inscrito ya con nosotros afuera Han pasado muchas cosas en el tonto Ha pasado varios presidentes Traidores todos Ha pasado la bajato Pasó el COVID La invasión laboral del lumpen venezolano Todas estas pruebas Que está pasando la nación Las marchas contra Ina Boluarte Etcétera Entonces en todo el escenario El país ha sido golpeado Nosotros logramos en estos momentos La inscripción Y nos preparamos para Ya la campaña electoral Entonces Como estamos viendo Que el diez Entre la primera y la segunda De semana de septiembre Recién va a salir la resolución final Entonces estamos calculando La convocatoria A un congreso Extraordinario Nacional De Antauro Para inicios de octubre O fines de septiembre Pero eso es importantísimo ¿Por qué? Porque ya Debemos carnetizar al partido A ver quiénes somos Cuántos somos Dónde estamos Y cómo estamos Es decir Los comités deben trabajar ya Profesionalmente Y a eso vamos a exigir Y repito Con patrón Que no cumple su función Dentro del comité Ya sea una responsabilidad De secretario de prensa Secretario de organización Secretario de ideología Bueno El puesto que toque Si no se trabaja ese puesto Bueno Usted se tiene que dar Un paso al costado Para que dentro De otro compatriota Que sí lo trabaje O sea que tenga tiempo En otras palabras El partido se va a hacer Con compatriotas Que tengan tiempo Es necesario el tiempo Poner su vida El tiempo es la vida Entonces En este En esta situación Estamos Bastante Optimistas Y ahora como Ya estamos En la inscripción Seguramente Vamos a tener Muchos amigos Y eso hay que cuidarlos Por eso Tenemos que tener Bien instalada Nuestra gente En los comités Porque en esa gente Los iniciadores Son los que deben Llevar a cabo Digamos En la dirección Del partido Y a los que vienen Después tendrán Que acomodarse Pero repito Esto es eficiencia O sea que no Funciona en su puesto Tendrá que reemplazarse Así de simple ¿Por qué? Porque estamos Enfrentando Un compromiso Demasiado Valioso Demasiado histórico Demasiado grande Como es gobernar Nuestro país Muy bien Compatrotas Vamos a dar La bienvenida A 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 la bienvenida Un buen asiento Un buen asiento Un buen asiento Gracias Gracias Muy amable Muy amable Buenas noches Con todos y con todas Bueno Siguiendo con los cursos Que estamos dando Con las capacitaciones Que estamos dando Esta noche Tenemos al doctor Héctor Veja Rivera Que nos respondrá Sobre la temática nacional Y bueno Política internacional Y tendremos después Un comentario Y después Podrán ustedes Hacer Las preguntas Pero acuérdense Que la obra avanza Y las preguntas Deben ser Sintéticas ¿No? Entonces después Se dará Una intervención De cinco o seis personas Para las preguntas ¿No? Y bueno Los dejo entonces A todos ustedes Con el doctor Héctor Veja Bueno pues Muchas gracias Agradecido Por Permitirme Estar aquí Un saludo especial Para Teuro Gracias Y Me pidieron Que haga Una exposición Sobre la estrategia De política Internacional Del Perú Y voy a dividirme En posición En dos partes Digamos Incluso En tres partes ¿No? Una En que voy a tratar De explicarlas A ustedes Que entendemos Por estrategia La segunda Me voy a referir Al mismo tema Central Es decir A A Una Posible Estrategia Internacional Del Perú Y finalmente Haremos algunas Convolucionadas Por supuesto Todo lo que les voy a decir Es discutible Nada tiene la calidad De dogma En absoluto Y Todo está Para construirse Porque en el Perú Gran parte De los asuntos Más importantes Están Precisamente Para Construirse Empecemos ¿Qué es Una Estrategia? Sobre esto Se ha avanzado Muchísimo Hay Una Enorme Cantidad De gente Ocupada En esto En el mundo De hoy día Ha habido Siempre Una Oposición En el Perú A hablar De estos Temas Porque la Estrategia Es una Forma De planeamiento Es decir Es una Técnica De planeamiento Y que ese Planeamiento Es Una Forma De imaginar Lo que uno Va a hacer En determinado Tiempo Futuro Que puede ser Un año Un mes Cinco años Diez años Treinta años Si yo Digo Yo quiero Casarme Tener dos hijos Educar esos hijos Y que sean Profesionales Estoy Pensando Estratégicamente Mis hijos Todavía no existen La mujer Con la que me voy A casar Todavía no la Conozco Pero ya tengo En mi cabeza Ese Planteamiento Ese planteamiento ¿Qué cosa es? Es un Pensamiento Organizado Entonces Estoy Organizando Mi Conducta En el futuro Eso se llama Planeamiento En el Perú Allá por los años Cincuenta Esto se discutía Si convenía Que el Perú Tenga Planeamiento O no convenía Que el Perú Tenga Planeamiento Y como de costumbre Aquellos que quieren Tenernos Esclavizados Así como estamos Decían Pero para ¿Para qué van A planificar? Planificación Es comunismo Y si ustedes Van a la Biblioteca Nacional Y piden Los periódicos El Comercio La prensa De los años Cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Encontrará Que la prensa El periódico Que era de Don Pedro El Trán Era un Dueño de Asietas Que además Había estudiado En Inglaterra Y era un hombre Bastante preparado Sostenía que no había Que en Planificación La palabra Planificación Estaba Proscrita Era casi Una grosería Pero Cuando en el Perú Hubo un golpe militar El golpe militar De 1962 Y Hubo un periodo En que El ejército Las fuerzas armadas Se hicieron cargo Del Perú Por un año Los militares Linley Y Pérez Odoy Que eran dos Generales Inauguraron Crearon El Instituto Nacional De Planificación Porque los militares Saben más que nadie Que hay que planificar Cuando vas a una guerra Tienes que planificar No puedes ir a tontas Y a locas Tienes que saber Dónde vas a poner Tus fuerzas Tienes que prever O imaginar Dónde las va a poner En el enemigo Y eso se ha hecho Desde el comienzo De los tiempos Pero había gente Todavía en el Perú Que decía Que no había Que hacer eso Y decían Que no había Que hacerlo Porque no les convenía Hoy día Eso ya no se Escute Y las primeras Que planifican Son las Grandes Empresas Una de ellas Es la Shell Por ejemplo Que es una gran Empresa Británica Ocupa Gran parte De su inversión En planificar Cómo va a invertir Qué va a invertir Dónde va a invertir Para qué va a invertir Y cuáles van a ser Sus utilidades Aquí a 50 o 100 años Pero resulta Que si uno va Y pregunta En el Perú Peruano ¿Cómo crees Que van a ser Los peruanos El 2030? Nadie te va a poder Asegurar Cómo van a ser ¿Cómo van a ser Los peruanos O las peruanas El 2050? Ni idea Si le preguntas A la señora Borbarte ¿Qué va a producir El Perú El año 2060? No es capaz De responderte A esa pregunta Y es la mujer Que está gobernando El Perú Tampoco Te lo hubiera Poder responder El señor Castillo Tampoco El señor Kuczynski Menos el señor Toledo Ninguno de ellos Porque el Perú No sabe Lo que va a pasar Con él Es como una persona Que vive Por vivir Y que no sabe Cómo va a ser Cuando van Ase unos años Ahora vamos a ver Primero En la primera parte De lo que les voy a decir Muy sintéticamente ¿Qué entendemos Por la técnica Técnica de planeamiento La técnica De planeamiento Supone en primer lugar Algo Que se llama Una visión Una visión Del futuro ¿Qué es una visión? Lo que yo quiero decir Es un acto Puramente voluntarista No es nada Científico ¿Qué queremos Que el Perú Sea De aquí A cinco años ¿Qué queremos Que queremos Que el Perú Sea De aquí A treinta años Y les estoy hablando De las dos Formas De planificación Cuando uno Planifica Estratégicamente Es decir Repetimos Me trazo Una visión Yo quiero Ser tal cosa Y luego Pero ¿Qué quiero Hacer O qué quiero Hacer En cinco años? O qué quiero Hacer En treinta años Si yo digo ¿Qué quiero Hacer En cinco años? Eso se llama Planeamiento Estratégico Si yo digo ¿Qué quiero Hacer O qué quiero Ser En treinta Años Eso se llama Prospectiva Prospectiva Tenemos Una visita Entonces Miren Digo Digo Esto es lo que yo Quiero ser Aventureramente Yo quiero Yo quiero ser Tal cosa El Perú Dice Yo quiero Ser tal cosa Estoy acá ¿Por qué? ¿Por qué Hablo de treinta Años? Porque treinta Años Es técnicamente La edad De una generación Las generaciones Se van Sustituyendo Una tras otra Cada treinta Años Entonces Alguien que nació Ahora ¿Cómo va a ser En treinta Años? Pero esto está Dividido En seis espacios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De cinco Años Entonces Aquí estoy Hablando De planificación Aquí estoy Hablando De estrategia Aquí estoy Hablando De visión Y esto Se llama Prospectiva Es decir El camino Que me lleva A conseguir La visión Que yo Me he planteado Bueno Y para eso digo ¿Y quién soy yo? Ahora ¿Y cómo es el mundo Que me rodea? Y entonces Tengo que saber Cómo soy yo Para saber Cómo voy a caminar Y qué es lo que puedo lograr Y qué es lo que no puedo lograr Entonces digo Yo tengo Determinadas fuerzas Pero ojo Tengo determinadas Debilidades Pero ojo Yo no estoy solito A mí Me están rodeando Y puede haber Y puede haber Gente que me amenace Pero también Puedo tener Cosas que me Favorestan Eso se llaman Oportunidades En el caso Del Perú Ya no soy Una persona Estorbeja Soy un país Soy del Perú Y digo ¿Cuáles son mis fuerzas? ¿Qué fuerzas Tiene el Perú? La rogería Tengo muchos minerales Pero cada cosa Tiene su contra Cuanto más minerales Extraigo Más huecos hago Cuantos más minerales Saco Menos cosas hago Solamente saco Y saco Y saco Y saco Soy un extracto No construyo nada Estoy haciéndole huecos A mi país Eso se llama Minería Claro Me van a dar plata Pero esa plata Vale la pena ¿Puedo quizá Con otras ocupaciones Ganar más plata Con menos daño? Y es una Discusión Que Puedo plantear Como parte De este ejercicio Pero yo también Puedo decir ¿Cuáles son mis debilidades? Y entonces digo ¿Cómo soy yo? Y si me analizo Y veo que mis chicos Tienen Anemia Tienen Desnutrición crónica Veo que mis mujeres Tienen anemia Veo que toda mi población Está mal nutrida Entonces digo Esta población Peruana Es Físicamente Estamos hablando De materia Materialmente Débil Es decir La primera Debilidad Que tiene el Perú Es su población Pero también Digo Siempre buscando La contra ¿Eso es todo? No Porque resulta Que esa gente Débil Maldrutida Trabaja 14 horas diarias Pero le gusta Le gusta la contra Eso Pero digo Esa Eso que puede ser Una fortaleza Está balanceado Porque Esa gente Que trabaja También roba También asalta También asesina Entonces De cada 10 peruanos No sé cuántos Son ladrones No tengo Esa cifra Pero creo Que es una buena Proporción Y cuando tú Tienes gente De ladrona No puedes Construir nada Porque lo primero Que construya Se lo van a robar O también Puedo decir Toda esa gente Es sacrificada ¿No? Es Trabajadora Pero le saca La vuelta a todo Es decir No está acostumbrada A Vivir Ordenadamente El orden No existe Porque El país Es un Caos No existe Educación Cívica No existe Moralidad No existen Principios Y ustedes dirán ¿Y qué tiene que ver Eso con la Política exterior? Tiene que ver Porque no podemos Hablar De política exterior Sin hablar De política interior Es decir Que para yo Plantearme Esta visión Tengo que decir Si Si Esta visión A unos 30 años O a unos 50 años En esta visión Caben los corruptos Si caben los ladrones Si caben Los ignorantes Porque yo entonces Me puedo plantear Por ejemplo Que de aquí A 30 años O quizá Antes Yo debería Tener una población Por lo menos Con nivel Universitario Toda la población Toda la población Entonces Cuando haces Este ejercicio Te vas Planteando Metas Y eso Significa Que tú tienes Una Una Escalera Donde Aquí Quien es De aquí Deduces Objetivos Y luego De esos objetivos Se traducen En metas Porque tú Tienes que ir Midiendo Si vas Consiguiendo Aquello Por lo Por lo que Estás trabajando A lo largo De estos 30 años Ustedes Se dan cuenta Que no por gusto El periodo Presidencial Del Perú Son 5 años Aquí tienes 6 gobiernos Y Todo Plan Estratégico Planteado Tanto Para política Interna Como para Política Externa Tiene que Considerar Una base Institucional De gobiernos Que no se Destruyan Uno a otro A lo largo A lo largo De esos 30 años Porque si el Que está aquí Va a destruir Lo que Lo que Hizo El que Está acá No consigues Nada Tienes que Arreglártelas De tal manera Que en tu plan Haya Una construcción Paulatina Que te permita Lograr Y que Estos Gobiernos Puedan ser Distintos Uno de otro Pero que No sean Tan distintos Que el que Está adelante Destruya Lo que Hizo El que Está atrás Ese es El secreto Entonces Ya vas Teniendo Tres Secretos Primero Tener claramente Esta visión Luego Saber Lo que Vas A ir Haciendo Y Tercero Que todo Eso Este Suficientemente Coordinado Ahora Estamos Hablando Del Perú No de una Persona Y cuando Tú te Refieres A las Amenazas O a las Fuerzas O a las Oportunidades Tienes que Referirte También A aquello Que te Está Rodeando Que rodea Al Perú Geográficamente Una Serie De Círculos Si Tú Estableces Que el Centro Es El Perú Hay Una Serie De Círculos Concéntricos Con los Cuales Vas Avanzando Y Avanzando Y Abarcando Espacios Cada vez Mayores Hasta Llegar A todo El Planeta Y Tú Tienes Aquí Cuando Hablas De las Amenazas El Perú Tiene La Particularidad De que Casi Todos Sus Vecinos Quizá Quizá con la Excepción De Bolivia Son Amenazas ¿Por qué? Porque así como el Perú Tiene una Así como el Perú Debería Debería Tener Una Estrategia Otros Países Si la Tienen Entonces Chile Chile Y ese Perú Acá Aquí Tienen Chile ¿Cuál Es el Objetivo De Chile? Chile Objetivo De Chile Es Llegar A las Minas Peruanas Al Sur Minero Y Al Agua Peruana Que Está En el Agotiticaga ¿Cuál Es el Objetivo De Brasil? El Objetivo De Brasil Es Llegar Hasta La Cordillera De Los Andes Por Lo Menos ¿Cuál Es el Objetivo De Ecuador? El Objetivo Es Llegar Hasta El Amazonas ¿Cuál Es el Objetivo De Colombia? El Objetivo De Colombia Es Recuperar Todo Lo Que Fue El Virreinato De La Nueva Granada Porque Si Ustedes Ven Como Era El Mapa De Los Virreinatos Antes De 1810 Van A ver Que El Perú No Era Así El Perú Era Así Hasta Aquí Era La Gran Colombia Entonces Históricamente Nuestros Países Vecinos Mantienen Subterráneamente O También A veces Abiertamente Como lo Ha hecho El Ecuador Los Objetivos De Expansión Y El Perú No Tiene Ninguno El Perú Simplemente Ha ido Encogiéndose 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 Porque 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 si Ecuador Tiene Tiene Objetivo De Llegar Al Amazonas Brasil Tiene El Objetivo De Salir Al Pacífico Chile Tiene El Objetivo De Llegar Hasta La Anticaca Y Colombia Tiene También El Objetivo Llegar Al Amazonas Para Salir Hasta El Atlántico El Perú No Tiene Ninguno El Perú Es Un País Que No Tiene Objetivos Entonces Hay Algo Que Se Plantea En El Caso Peruano En Primer Tugar Porque Son Los Países Que Nos Rodean Nuestra Política Exterior Entonces Tiene Que Ser Una Política Sumamente Cuidadosa Y Esa Política Pasa También Por La Política De Fronteras Que En Este Momento Tenemos Solamente En El Papel Pero Podríamos Tener Un Desarrollo Fronterizo En El Complejo Tacna Y Arica O Podríamos Tener Un Desarrollo Pronterizo En El Complejo Que Empieza En Tumpes Y Acaba En Guayaquil Igual En Leticia Y Por Supuesto Con Brasil Pero No No Tenemos Una Política Real Activa De Fronteras Y Como Ustedes Saben Las Fronteras Peruanas No Existen Yo Escucho A veces A los Periodistas Decir Las Fronteras Peruanas Son Una Coladera Ojalá Que Fueran Una Coladera Simplemente No Existen En Toda Esta En Toda Esta Parte Que Nos Separa De Brasil No Hay La Práctica Frontera Y Pregúnteles A los Puneños Donde Están Porque A veces Están En Bolivia Y Ni Cuenta Se Dan Igualito Los Hermanos Bolivianos Se Meten Hasta Acá Y Hay Frontera Por Sal Porque La Es No Solamente Desaguadero Y Copacabal Es Toda La Zona De Motos Toda La Zona De Huancaneto Es Aparte Donde Circulan Libremente Porque Además Históricamente El Problema Está En Que Culturalmente Que es Otro Factor Que hay Que Tener En Cuenta No Existe Diferencia Fronteriza Entre Nuestros Países Los Aishuares Pueblan Igualmente Tanto Ecuador Como Perú Los Aymaras Pueblan Igualmente Tanto Bolivia Como El Perú Y Las Pueblos Amazónicos Se mueven Por Toda La Zona Fronteriza Entre Perú Y Brasil Entonces No Hay Allí Frontera Posible Y Tú Tienes Que Hacer Una Estrategia En La Cual Bajes A Tus Fíjense Digo Bajes ¿Por qué? Porque La La Gran Fuerza Del Perú Está En Su Profundidad Lo que Basagra Llamó El Perú Profundo Porque En Esa Base Está Lo Que Queda Vivo Vigente Que Lo Hemos Visto Ahora Desde Diciembre Hasta Del Año Pasado Hasta Hoy En La Gente Que Aparentemente Está Abajo Pero Que Mantiene Vigente Algo Que Hizo Que Chile Se Derrotado Por Perú Entre 1879 Y 1883 ¿Por Qué Digo Eso Porque La Historia Nos Enseña La Historia Oficial Que Los Chilenos Nos Derrotamos Pero Pero Cuando Ustedes Van A Examinar Lo Que Realmente Pasó A Través De Las Crónicas De Los Diarios De Todo Lo Que Se Publicó Aquella Vez Los Chilenos El Ejército Chileno Llegó Con Relativa Facilidad Hasta Lima Pero Era La Costa A La Hora Que Tuvieron Que Subir A Los Andes Se Encontraron Con Una Fuerza Del Perú Que Es Su Geografía Y Murieron Por Centenares Subiendo Las Las Cordilleras Que En Aquella Época Estaban Infestadas De Paludismo De Verruga De Todo Tipo De Enfermedades Y La misma Lima La Lima De Aquella Época No Podía Albergar Físicamente A Soldados Chilenos Que Venían De Otro Clima Muchos Perecieron De Tuberculosis La Lima De 1879 Era Una Ciudad Amurallada Sucia Recién Las Murallas Habían Sido Arribadas El Año 72 Por Balta Pero No Habían Acabado De Ser Y Lima Era Una Ciudad Infectada Infestada Hay Que Leer Los Periódicos De La Época Para Ver Cómo Morían Los Soldados Chilenos De Frío Llegaron Además En Verano En El Verano Curiosamente Pero A pesar De Eso No Pudieron Enclimatarse Y Eso Se Agravó Mucho Más Cuando Tuvieron Que En No Solamente Tuvieron Que Enfrentar Las Pañolerías Sino A Cáceres Y ¿Y Quienes Estaban Arriba Los Indios Las Poblaciones Indígenas A Las Cuales No Pudieron Vencer Entonces Pasaban Los Años Y Los Chilenos Empezaban A pedir La Paz Que Se Firme La Paz Que Se Firme La Paz Que Se A Rogar Porque No Podían Ya Mantener Desde Santiago De Chile A Miles De Kilómetros De Distancia Un ejército En el Cual No Podían Vencer A Las Guerrillas De Cáceres Y La Guerra Acaba Con Un Tratado De Paz Un Tratado De Paz Que Nos Sabemos Absolutamente Desfavorable De Perú Que No Firma Cáceres Sino Firma Iglesias Bueno Pero Ya Es Otra Historia Lo Que Quería Decirles Con Esto Es Que Una De Las Si bien Es Cierto Que La Población Peruana Es débil Físicamente Moralmente Ahora Hay Dentro Del País Una Una Hay Fuerzas Que No Han Sido Movilizadas Por Nosotros Y Que Deberían Ser Movilizadas En Relación Con Toda La Política Internacional De De Que Estamos Hablando Entonces Cuando Estamos En Esta Relación Tenemos Que Tener Eso En Cuenta Ahora Entremos Un Poquito Al Mundo Porque Esto Es El Mundo Cercano Aquí Que Opera En Este Momento Aquí Está La Comunidad Andina De Naciones La Comunidad Andina De Naciones Fue Fundada En La Época Del General Velasco Sobre La Base Del Pacto Andino El Objeto Del Pacto Andino Y El Acuerdo De Cartagena Era Que Esto Esta Zona Inmediata Al Perú Se Convierta En Un Mercado Común Y Que Además Ese Mercado Común Por El Hecho De Ser Un Mercado Fuerte Con Mucho Mayor Cantidad De Consumidores Que La Que Tenía Cada Uno De Los Países Aisladamente Estamos Hablando De Bolivia Por Un Lado De Colombia Por Otro Lado Chile Por Otro Lado Perú Por Otro Lado Si Nos Uníamos Hacíamos Un Solo Mercado Era Posible Tener Tener Una Industria Consistente Y Empezar Y Avanzar En La Fabricación De Productos Cada Vez Más Complejos Como Los Que Perú Ya Estaba Haciendo El Perú En ese Momento Ya Fabricaba Acero Ya Fabricaba Barcos Ya Fabricaba Autos Ya Fabricaba Artefactos Ya Fabricaba La Línea Blanca Es Es decir Ya Era Un País Que Tenía Una Cultura Una Industria Ligera Y También Empezaba A Tener Una Industria Pesada Que Era El Camino Que En Esa Época Se Creía Que Podía Ser El Camino Del Desarrollo Perdón Ah Ya Me Hablo Hasta Que Ustedes Me Digan Me Boten De Acá Entonces No Por ahí Me Prometieron Un Café Creo Que Ya Muchas Gracias Bueno Entonces Por supuesto Como ustedes Saben Viene El General Morales En Mudes Y Peor Todavía Pues Viene El Señor Belagunde Y Ya Eso Lo Decid Es decir Se produjo Eso Que Les Estoy Diciendo El De Adelante Destruye Deshace Lo Que Hizo Y Después Viene El Año Noventa El Señor Fujimori Y Ya Esa Decisión Fue Mucho Peor Y De Todo Este Pacto Andino Solamente Queda Un Acuerdo Que Es Digamos La Comunidad La Llamada Comunidad Andina De Naciones Ahora La Can Que Es En Realidad Solamente Comercio Porque Aquí Es Donde Comercian Peruanos Con Bolivianos Colombianos Con Peruanos Etc Hay Un Hay Un Comercio Muy Activo De Todas Maneras Es Es Comercio Muy Activo Pero En Ese Comercio Muy Activo Una Vez Más El Perú Está Demostrando Su Potencia ¿Por qué? Pues Si ustedes Van a Iquique Que es Puerto Libre En Chile Van A Encontrar Que Iquique Está Lleno De Peruanos Y Bolivianos Es decir Lo que Chile Nos Ganó En La Guerra Lo Está Perdiendo En El Comercio Tal Como Si Ustedes Van A Santiago Van A Encontrarse Con Que Los Peruanos Son Más O Menos Dueños De La Plaza Catedral Que Equivale A La Plaza De Armas De Santiago Y Además Los Restaurantes Peruanos Están En Todas Partes De Santiago Son Los Vasco Acurridos Santiago Y Santiago No Diré Que Está Lleno De Peruanos Pero Hay Muchos Peruanos Viviendo Ya Hace Muchos Años En Santiago Es decir La Potencia Expansiva De La Población Peruana Especialmente La Población Aymara La Población Puneña Ha Ido Pero También Hay La Población Norte Porque Yo Me En Fije A Muchos Comerciantes De Chilayo Entonces Ha Ido Expandiéndose Hacia Chile Y También Hacia Bolivia Y Con Bolivia Existe Un Activísimo Mercado Que Ahora Hace Que Estén Relacionados Buenos Aires Con El Alto De La Paz Con Puno Juliaca El Mercadillo De Tacna El Mercado Arequipa Y La Zona Libre De Iquique Y Llega Hasta Santiago De Chile Es decir Es Una Potente Corriente Comercial Manejada Fundamentalmente Por Nuestros Hermanos Culeños Sobre Todo Las Hermanas Culeñas Que Son Unas Tigresas En El Comercio En El Comercio Y Además En El Transporte Porque Toda Esa Región Esa Llena De Transportistas Peruanos Y Bolíneanos Entonces Sin Embargo Cuando Nos Dirigimos A Un Círculo Mayor Que Avance Ya No Solamente A La Comunidad Andina De Naciones Sino A Latinoamérica En General Y Cuando Hablamos De Latinoamérica Estamos Hablando Latinoamérica Y Del Caribe Estamos Hablando Ya Vamos A Guardar Acá Estamos Hablando De Toda Esta Región Se van Ustedes Hasta Acá Y Están En México Se van Ustedes Hasta Acá Y Están En El Caribe Inglés Es 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 Perú Debería Tener Una Política Exterior Asia Centroamérica Que Que Llegue También Hasta México Que Ya Es Norteamérica México Ya Es Norteamérica Y Por supuesto El Caribe Donde Se Habla El Inglés Se Habla El Francés Se Habla El Holandés Y Aquí Que Se Habla El Portugués Es decir Hace Años Se Ha Venido Otros No Solamente Los Peruanos Han Venido Trazando Una Política De Integración Respecto De Toda Esta Región Y Esa Política De Integración Va También Por Círculos Concéntricos Una Vez Más Tenemos La Comunidad Quine Naciones Luego Tenemos Un Azul Aquí Tenemos El Mercosur Y Aquí Tenemos La Comunidad De Naciones Del Caribe Y De América Latina ¿Cuál Es el Problema De Esto Hay un Enemigo De Esto Hay una Amenaza Contra Esto Una Amenaza Que se Viene Realizando Desde Bolívar En 1826 Antes Incluso Que se Realizase La Batalla Ayacucho Simón Bolívar Ya Pensaba En La Necesidad De Unir A Todas Estas Colonias En Esa Época Que se Estaban Liberando En Una Sola Nación También Lo Habían Pensado Mariano Moreno Y Los Precursores Argentinos Era Una Una Aspiración General Y Por eso Se Convoca Al Congreso Anfitriónico De Panamá De 1826 Pero Hay un País Que se Opone A Eso La Naciente Potencia Llamada Estados Unidos De América Que Quería Reemplazar A Inglaterra En Su Dominio Sobre El Continente Y Estados Unidos Que es Invitado A La Conferencia De 1826 No No Quiere Porque Hay Negros Y Pone Como Condición Que No Se Invite A Haití A Haití Haití El Primer País Que Se Había Liberado Cuya Revolución De Esclavos Había Iniciado La Independencia Esa Fase De Independencia De Todo Esta Región Y Entonces Los Años Siguientes Significaron Una Bueno Obviamente Recasó Esta Primera Conferencia Fictiónica Y Los Años Siguientes Significaron Un Tras Un Trasvase Sirviéndose De Gobiernos Adictos De Una Política De Estados Unidos Que Se Sobrepuso A La Política Latinoamericana Y Que Sustituyó La Este El Ideal De Una América De Una Hispanoamérica O como se la Quieren Llamar O Latinoamérica Unida Por Lo Que Se Llamó La Unión Panamericana Primero Es decir Aparentemente Una Unión En Que Están No Solamente Estos Países Sino También Los Estados Unidos Pero Por Supuesto Los Estados Unidos Ya Ahora Está de Moda Decir El Tiburón Y Las Sardinas Ahí Estaba El Tiburón Y Las Sardinas Por 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 Tiburón Y Sardinas Es Un libro Clásico guatemalteco Y Este Como se llama El nuevo Presidente David Arevalo Arevalo El hijo Del Primer Arevalo De La Época Del Tiburón Y Las Sardinas Es Ahora Presidente De Guatemala Pero Bueno Esa Unión Panamericana Donde Está El Tiburón Con Las Sardinas Van Reemplazando Y Después Se Convierten En Actual Organización De Estados Americanos Y Yo Pregunto Y ¿Por qué La Organización De Estados Americanos Y La Unión Panamericana Tenían Que Estar En Washington ¿Por qué Tenían Que Estar En Washington Porque No Podían Estar En Panamá O En México O En Lima O En Buenos Aires Tenían Que Estar En Washington Pero La Respuesta Todavía Es Mucho Más Humillante Porque Estar En Washington Porque Los Señores Que Gobiernan Estos Gobiernos Vasallos Que Hay Ahora Y Que Ha habido Siempre En América Latina No Se Atreven A Pagar Ellos Una Organización Entonces La Plata Se Impone Y Prefieren Apoyarse En La Plata De Estados Unidos Para Que Estados Unidos Los Mane Y Entonces Estados Unidos Pone Todo Pone Local Pone La Plata Y También Pone El Secretario General Que Siempre Será Un Amigo De Los Estados Unidos ¿No Cierto? Entonces Ese Tipo De Ese Tipo De Política Internacional No Podemos Tenerla La Política Internacional De Perú Tiene Tener Una Política Para Nosotros Es 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 Estados Unidos Podemos Tener Las Mejores Relaciones Pero ¿Por qué Tenemos Una OEA En Washington? ¿Y por qué Tenemos Un Comando Sur? ¿A Quién Comanda Ese Comando Sur? A Nosotros Nos Están Comandando A Nuestras Fuerzas Armadas ¿Por qué Tenemos Una Generala Norte Americana ¿Por qué Tenemos Mil Soldados Que Dicen Que Son Instructores En El Perú Ocupando El Perú Con Autorización Del Parlamento Y Además Entrando Y Saliendo Desde Años Antes Con Autorización De Los Parlamentos Que Han Habido Porque La Política Internacional Del Perú La Estrategia De La Política Internacional Perú No Puede Ignorar Que En El Mundo Hay Un Imperio Hoy Día Que Se Llama Estados Unidos Nos Sorprenderá Que Estados Unidos Y Debería Sorprendernos E Indignarnos Que Estados Unidos Tenga Mil Soldados En Este Momento En Territorio Peruano Pero Quizá Nos Sorprenda Al menos Si nos Enteramos Que tiene 50.000 En Alemania 50.000 En Alemania Y miles En otros Países Y soldados Y bases No sé Cuántas En prácticamente Todos los Países Del mundo Excepto Aquellos Países Que son Estigmatizados Por ellos Es decir Que mala Es Cuba Que horrible Es Venezuela No Cómo es Posible Que haya Un gobierno Como Nicaragua No Irán Ni hablar Irán Es su País No Rusia Ni hablar No es cierto Son Países En los Cuales China Son Países En los Cuales Ellos No Tienen Soldados Ocupándolos Están Fuera De su Imperio Entonces Aquí empieza Otro Tema Del Planeamiento Estrategico ¿Cuáles Son Tus Oportunidades Si La La amenaza Principal Para la Soberanía Del Perú Es en el Norte En el Norte Violento Y brutal De Estados Unidos Cualquier Oportunidad Para el Perú Será Aquella Que le Permita Balancear La Influencia Determinante Que los Estados Unidos Tienen Sobre Los Aspectos Más Sobre Los Detalles Más Mínimos De la Política Peruana Y Eso En este Momento Tiene Varios Nombres En primer Lugar Por supuesto Se llama China Porque China Que fue Un país Humillado En el siglo XIX Ha Sabido Después De su Revolución Que Cubre Desde 1927 Hasta 1949 Y Sobre Todo Que Significó Un Desarrollo Aceleradísimo Desde La Revolución Tecnológica De 1980 Y Ahora Estamos En 2023 China Se Encamina Probablemente A ser La Primera Potencia Mundial A fin De siglo Y Eso Es Una Oportunidad Para Perú Porque Perú Tiene Ya En este Momento A China Como Su Primer Mercado Y Perú Tiene También A China Como Uno De Sus Primeros Inversores Pero Ojo Perú En este Momento Está Entre Si Ustedes Ponen Una Una Vez Más Vamos A Borrar Acá Saquemos Los Garabatos Volvemos A Hacer El Tibujito Volvamos A Dibujar Miren 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 Ustedes Brasil 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 Produce Hierro Todo eso lo vende A China Hierro Soya Petróleo Carme Y Brasil Brasil Tiene Que Hacer Pasar Eso Para Venderlo A China Por Acá O Por Acá Que Pasa Con El Canal De Panamá Ahí Seguían Los Lagos Que Alimentan El Canal De Panamá Ya No Tienen El Agua Que Deberían Tener Y Ya Estos Últimos Estas Últimas Semanas Hemos Tenido El Problema De Que Muchos Barcos No Han Podido Pasar Por El Canal A Pesar Que El Canal Ha sido Ensanchado Como Pero Los Barcos Son Cada Vez Más Grandes Y Además Las Condiciones Climáticas Son Cada Vez Más Difíciles Y Con El Estrecho Madallanes Tienen El Mismo Problema Porque Es Una Ruta Muy Larga Cuando Hay Una Opción Mucho Más Corta Simplemente Ir Así Y Aquí Están Los Cinturones Trans Amazónicos Que Ustedes Saben Que Existen Que Ya Fueron Construidos Hace Años No Por La Odiana Doebrecht No Con Corrupción Pero Hoy Están Y Aquí Van a Tener El Gigantesco Puerto De Shanghai Entonces Van a Tener Shanghai Shanghai Hay Alguien A quien Esto no Le gusta Por supuesto Son Son Perdón Bueno Chile Digamos Que es Un Peligro De Menor Pero Al Papá No Le Gusta Entonces Ya Tenemos En este Momento Una Política De Advertencia Dicha De Varias Maneras Como También Simultáneamente Tenemos Una Presión Sobre Gobierno Chileno Que Cada Vez Más Cede A Esa Presión Y Una Presión Gigantesca Sobre Gobierno Brasileño Y Por Supuesto Sobre El Argentino Porque Los Chinos También Están En Argentina Y De Bolivia Ne Hablar Que Es Lo Que Pasa El Problema No Solamente Es El Hierro El Petróleo O La Soya Tiene Sobre Todo El Litio Y Las Tierras Cerradas Entonces El Gobierno Del Señor Alberto Fernández Está En Este Momento Padeciendo Una Intensa Presión Porque Alberto Fernández Ha Pedido Su Admisión A Los Brics Pero Los Brics No Lo Han Aceptado La Decisión Se Dio A Conocer Ayer Y Entonces Alberto Fernández Tiene Que Pedirle Plata A Cada Rato Al Fondo Monetario Depende Del Fondo Monetario Que Lo Tiene Agarrado A la Garganta Mientras En Argentina Aparece Un Payaso Payaso Milley Milley No Es Cierto Que Aparentemente Es Un Payaso Pero Cuando Ustedes Ven Quienes Forman Parte Del Equipo De Milley Se Va A Encontrar Con Que Los Que Forman Parte Del Equipo Milley Son El Señor Cavallo Que Fue Ministro De Economía En La Época Del Señor Menem Y Que Es Autor Del Fracasado Este Proyecto De Equiparar El Dólar Con El Peso Que Fracasó Hace Muchos Años Y Ahora Quiere Traducirse En Una Dolarización De La Moneda Argentina Hay Que Decir También Que Según Las Leyes Norteamericanas Allí Donde Está El Poder Judicial De Estados Unidos Es Lo Que La Gente No Se Te Dice Legalmente Cuando Usted Tiene Un Dólar En Su Bolsillo Usted Tiene Aquí A Los Tribunales De Estados Unidos Usted Puede Ser Enjuiciado ¿Por qué? Porque El dólar No es Norteamericano Mejor Dicho El dólar No es Estatal Como la Gente Cree El dólar Es Privado El dólar Se le Vende Al Gobierno Norteamericano Pero Para Proteger El dólar Los Bancos Privados Norteamericanos Que Forman Parte De La Reserva Federal Y Que No Es Un Banco Central Como La Gente Cree Si No Es Una Cadena De Bancos Privados Esos Están Protegidos Por Las Leyes De Estados Unidos Establecen Que Allí Donde Haya Un Billete Verde Está La Soberanía Norteamericana Lo Y es que En el Momento En que Argentina Dolarice Será Una Provincia De Los Estados Unidos Evidentemente Estará Directamente Bajo La Influencia Legal De Los Estados Unidos Tal Como Están El Ecuador Y El Salvador Creo ¿No? Que Es Otro País Otro País Dolarizado Y La Otra Cosa Es Compadre Tienes Que Comprar Los Dólares El Señor Miren Dice Argentina ¿De dónde Va a sacar Los Dólares? Va a inventar Los Dólares Los Va a Fabricar Eso Hay que Comprarlos Si el Propio Gobierno Estados Unidos Compra Los Dólares La Argentina Se Los Van A Regalar Entonces No Le Está Diciendo A Los Argentinos Cómo Va a Ser Para Comprar Es Dólares Y Por Supuesto Desgraciadamente Y Es Una Crítica A Los Gobiernos Progresistas El Gobierno Argentino Presionado Por El Fondo Monetario Internacional Para No Quedar Mal Con Los Estados Unidos Tampoco Le Está Diciendo Al Pueblo Argentino La Verdad Que Hay Detrás De La Supuesta O Real Toler 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 Bueno Entonces Esta Es La Situación En Que Nosotros Nos Encontramos El Perú Va a Tener Que Decir Inevitablemente Cual Si El Gobierno Próximo Va a Tener Que Decir Qué Hace Durante Estos Treinta años Es decir Va A Continuar Atao Al Poder De Papá Que Dicho Se Paso Estén De Cadencia Porque Si Ustedes Hacen Estadísticamente El Trazado De Lo Que Va A Pasar En La Economía Mundial De Aquí A Treinta Años Es Evidente Que Los Estados Unidos Va A ser Sobrepasado En Su Producto Interno Y En Su Capacidad Productiva Y Lo Está Haciendo Ya En Su Tecnología Por Otros Países Que Están Ahora Agrupados En Una Agrupación Que Se Lama Brics ¿No Cierto? Brasil Rusia India Chile China Sudáfrica Los Brics Han Decidido Ampliarse Y Y 24 Países Haciendo Cola Para Entrar A Los Brics Pero Los Brics Discuten Si Entran O No Entran Esa Gente Como Les Dije Ya Decidieron Que No Todavía Le Acaban De Cerrar Las Puertas Argentina Indonesia Arabia Saudita Y No Egipto No A Tres Países Le Han Cerrado Es Ayer ¿Por Qué? Y Esa es Otra Cosa Que También Uno Tiene Que Tener En Cuenta Cuando Piensa A Futuro Van Los Brics A Mantenerse Unidos Durante Esos Treinta Hace Porque Aquí Hay Dos Elementos En Competencia China Y La India Argentina No Ha Ingresado Arabia Saudita No Ha Ingresado Indonesia No Ha Ingresado Porque La India Se Opone Y La India Se Opone Porque Cree Que Estos Países Van A Jugar Para China Y China Es En Estos Momentos El Vival De La India Entonces Una Inteligente Política Exterior Del Perú Tiene Que Prever Cómo Maneja Sus Relaciones Con China Y con India Compañeros Hermanos Hermanas India Es una Potencia Impresionante Impresionante Aquí No nos Conocemos Yo digo ¿Por qué No tenemos Relaciones Con Ellos Fabrican Medicinas Tendríamos Medicinas A 10 A Un Precio 10 Veces Menor Fabrican Buses Fabrican Aviones Fabrican Barcos Fabrican Bombas Atómicas En fin Todo Son Capaces Indios Y Los Tenemos Ahí Como Un País Ignorado Porque El Perú Debería Tener Relación No Solamente Con China Sino También Llegó India Y El Otro Asunto Es Estamos En Guerra Estamos En Guerra Sabemos Aquí Nuestra Población Sabe Que Estamos En Guerra Que El Mundo Empieza A Estar En Guerra En Este Momento En Londres Este La gente Tiene Como Como Dicen Los Periodistas Que Elegir Entre Comer O Pagar El Gas Porque Dado Que El Gas Ha Subido Terriblemente De Presión Está Fuera Del Alcance De La Inglaterra Francia Alemania España Empiezan A Sufrir Los Efectos Del Calentamiento Global Hablando De Amenazas La Primera Amenaza Que Tiene El Perú Desde El Punto De Vista Físico Para Estos Treinta Años Es El Calentamiento Global Te Vas A Quedar Sin Hielos En Las Montañas Puedes Quedarte Sin Agua O Con Poca Agua La Radiación Está Aumentando Lima Es Inviable A Futuro Entonces Eso Supone Que Tienes Que Tener Una Política Global Contra El Calentamiento Global Para Lograr Que se Cumplan Las Metas De Naciones Unidas Que se Acordaron Hace Muchos Años Y Que Nadie Cumple Desde 1992 La Conferencia De Río Se Habló De Este Asunto Desde 1970 El Grupo De Roma Dijo El Planeta No Es Infinito Hay Que Plantear Una Política De Cero Crecimiento Pero El Crecimiento De Producto Bruto Interno A Como De Lugar Ha Sido La Obsesión De Los Gobiernos Antipopulares De Todo El Mundo Hasta Este Momento Sin Considerar Los Intereses De La Gente Y Entonces Te Encuentras Con Que Este Capitalismo Salvaje Ha Creado Un Tipo De Economía Que Obliga Al Calentamiento Global A Través De Muchas Cosas Primero A Través Del Divertimento Del Entretenimiento Cruceros Cada Vez Más Grandes Atraviesan Los Mares Cada Vez Más Grandes Monstruosos Atraviesan Los Mares Aviones Cada Vez Más Grandes Surcan Llenos De Ejecutivos Los Aires Y Seguramente Que Cuando Nos Vamos A Comer Nuestra Hamburguesa McDonald's No Sabemos Que Solamente Brasil Tiene 50 Millones De Cabezas De Ganado De Brasil De McDonald's En Sus Selvas Y eso Causa Un Calentamiento Global Brutal Entonces Tienes que Tener una Política Que te Ayude A Presionar Para Que se Cambien Las Políticas Productivas Y El Sistema General De Alimentación Del Mundo Para Que Cada País Retorne A Su A Sus Propios Recursos Y Para Para Que Nosotros En Vez De Estar Comiendo Pancito Blanquito Con Trigo Importado Que Tiene Que Venir Por El Canal De Panamá O Tiene Que Venir En Barco Podamos Comer Un Pan Rico Como El Cusqueño Hecho Con Trigo Peruano Que No Necesita Navegar Por Los Mares Y Que En Vez De Comer Pollo Importado ¿No Cierto? Podamos Comer Carnes Andinas Que No Necesitan Navegar ¿No Cierto? Y Que En Vez De Comer Este Fideos Podamos Comer Granos Andinos Quinoa Kiwicha Etc Etc Que Nosotros Podemos Producir Para Poder Tener Lo Que Se Llama Autonomía Alimentaria Seguridad Alimentaria Y Eso Tiene Que Ver En Todos Los Países Pero Nadie Te Va Hacer Caso Nadie Nos Va Hacer Caso Somos Una Pulga Dentro De Los Más De 100 Países Que Hay En El Mundo Para Que Te Hagan Caso Tienes Que Tener Una Política De Integración Y Esa Política Y Integración Y De Acuerdo En Conjunto Tienes Que Tener A Partir De Tu Región Y Eso Como Repito Va Por Círculos Mercosur Unasur Comunidad Antíne De Naciones Este Y Por So CEDADEC ¿No? Que Es La Comunidad De Países De Latinoamérica Y Del Caribe Perdón La CEDAC Perdón Era CEDAC Y Entre Paréntesis También Tienes Un Gran Banco Que Es La Cámara Que Ahora Está Ayudando Bueno Todo Eso Tiene Que Fortalecerse Todo Eso Tiene Que Fortalecerse Ahora En Resumidas Cuentas Y Ya Voy Ya Voy Empezando A terminar De Todo Esto De Toda Esta Situación De Guerra Que Podemos Deducir Quienes Están En Guerra En Este Momento Están Ucrania Compatiendo Contra Rusia Y Hay Otros Hay Guerra En África Hay Guerra En Mali Hay Guerra En Sudán Hay Guerra En Palestina Hay Muchos Focos De Guerra Pero La Guerra Ha Llegado Europa Y Se Acerca Cada Vez Más A Unión Europea Es Es decir A Lo Que Fue El Teatro De Las Dos Grandes Guerras Mundiales Y De Muchas Otras Guerras Anteriormente El Problema Está En Que Países Como El Perú Y Países Como Los De América Latina Van A Ser Cada Vez Más Exigidos Por Los Guerreristas Globales Para Que Entregue La Guerra Y Lo Son Ya Colombia Ya es Socia De La OTAN Y La Pregunta Es ¿Está Colombia En El Atlántico Norte? Yo No Primera Vez Que Me Entero Yo Pensaba Que Estaba En El Pacífico Pero Resulta Que Estén En Atlántico Norte Y Si Ustedes Leen Los Textos De Las Resoluciones Legislativas Por Por Las Cuales Se Ha Autorizado La Presencia De Mil Soldados Instructores Norteamericanos Aquí Y Se Preguntan En Que Están Instruyendo Los Instructores Norteamericanos A Los Oficiales Peruanos Los Están Instruyendo En La Doctrina De La OTAN Y Que Tenemos Que Ver Nosotros Con La Doctrina De la OTAN Y Cuando Vas A La Doctrina De OTAN Vas A Encontrar Con Que La Doctrina De la OTAN Te Dice Pues La OTAN Tiene Tiene Su Planeamiento Estratégico También Entonces ¿Cuál Es La Amenaza Fundamental Así Como Yo Pongo Aquí Amenazas Para La OTAN ¿Cuál Es La Amenaza Fundamental China China Y Rusia También Por Si Están Instruyendo A Nuestros Soldados En Que La Amenaza Fundamental Para Nosotros Es China Cuando China Es Nuestro Mercado Principal ¿Cómo Es Eso Yo Quiero Que Me Lo Expliquen ¿No? ¿No Es Cierto? Lo Que Pasa Entonces Es Que Aquí ¿No? Te Están Arrastrando A Algo En Lo Cuál Primero Te Van A Decir A Ver Ven Chiquito Para Acá Fírmame Esto Pásame Estos Cursos Después Te Van A Decir Mándame Soldados Un Poco De Soldados Porque ¿Qué Es Lo Que Está Pasando En Ucrania Los Ucranianos Ya No Quieren Ir A La Veta Como En Los Rusos Tampoco Entonces Están Combatiendo Ejércitos Privados Y Si Ustedes Entran Entran Ustedes Si Están Internet Entran Ustedes A A Las Páginas Donde Donde Se Contrata Ejércitos Privados Y Van A Ver De repente Se Animan Que No Les Aconseco Que Cada Mercenario Gana Entre Mil Y Dos Mil Dólares Diarios Diarios Cada mercenario Que va A Las Empresas En Las Que Está Comprometido El Señor Biden Que Es El Presidente De Estados Unidos A Combatir Ucrania Y Que Son Pagados Con Dinero Del Estado Norteamericano Es decir Los Contribuyentes Norteamericanos Ganan Unos Dos Mil Dólares Lo Pueden Ver No Estoy Mintiendo Y Por Supuesto Ahí Usted Sabe Que Claro Tienes Que Haber Combatido Cinco Años En Irak O Algún Lugar Tienes Que Tener Entrenamiento Tienes Que Hablar Varios Idiomas Tampoco Es tan Fácil Pero El Hecho Es que Son Guerras Públicas Desarrolladas Por Ejércitos Privados Y El Otro Lado También Porque El Señor Putin Dice Yo No Voy A Desgastar A Mi Ejército Ruso En Esto Pues Rusia Ya Tiene La Experiencia De Afganistán Y Sabe Que La Guerra En Ucrania Ha Sido Provocada Para Desgastar A Rusia Mando Mis Mercenarios Y Tienen Ahí El Grupo Wagner Entonces El Grupo Wagner Que Son Los Soldados Privados Pagados Por El Estado Ruso Están Compatiendo En Este Momento No Solamente En Ucrania Sino También En Este Libia Y Están En Mali Están Mal Y Están En El Último País Que Níger Y Están En Níger ¿No es Cierto? Pregunta En Estos Treinta Años Si Papito Del Norte Nos Dice Que Nuestro Principal Enemigo Es China Y No Es Él No Y Si Nos Está Comprometiendo Con La OTAN No Tendremos En Algún Momento Al Grupo Wagner En El Perí Entonces Es Es Una Pregunta Necesita Una Respuesta Muy Seria Muy Cuidadosa Y Para la Cual Debemos Estar Preparados En Otras Palabras Desgraciadamente Probablemente El Perú Dada su Posición Geográfica Y Dada Este Su Importancia La importancia Que tiene Esta Posición Probablemente Se Encuentre En algún Momento En el Teatro De la Guerra Una Guerra Que nadie Quiere Ojo Que nadie Quiere Pues Hermanos Hermanas Lo Peor Que hay En el Mundo Es la Guerra Se Los Digo Tengo Tengo Un Soldado Aquí Al lado Y Yo También Y Yo También Lo Sido Como Ustedes Saben A Mi manera No No Se Si Tenemos El Mismo Grado Creo Que Yo Tengo Mayor Pero Lo Peor Que Hay Es La Guerra Lo Peor Que Hay Es La Guerra Y Si El Perú No Tiene Una Estrategia De Paz Con Otra Gente Con Otros Países Por Perú Solito Es Nada ¿No? ¿No? Y Mi Pregunta Es ¿Por qué No La Tienen? Ahora Igual Como Mi Pregunta A Los Países Hermanos De América La Tiene Es Porque No La Tienen Compañeros Hermanos Hace Rato Que Debíamos Tenerla Ese Es Un Tema Que Entonces Yo Diría Al Mismo Tiempo Que Tenemos La Oportunidad Que Nos Están Presentando Estos Nuevos Poderes Que Están Surgiendo Y Que Pueden Acogernos De Algunas Maneras También Tenemos La Debilidad De Que No Sabemos Aprovechar De Esas Oportunidades Empiezo A Concluir Mire Recordemos Entonces Que Es Una Estrategia Una Estrategia Es Una Sucesión Coordinada Racionada De Conductas Distintas Establecidas De Antemano En Relación A Un Futuro Que Estás Determinado En El Tiempo Que Puede Ser A Cinco Años O Puede Ser A Treinta Años Cinco Años En El Caso De Perú Período De Un Gobierno Treinta Años Período De Una Generación Eso Significa Que Si Se Planificara Así El Perú Establecería Una Relación Entre Su Política Externa Y Su Política Interna Una Relación En Que Ambas Se Retroalimenten Que La Política Externa Cree Condiciones Favorables A La Política Interna De Fortalecimiento En Los Términos Que Hemos Hablado De La Población Peruana Y Que Esa Población Peruana Fortalecida Culta Ordenada Organizada Bien Alimentada Hombres Y Mujeres Sea Capaz De Decirle Al Mundo Que Este Es Un País Verdaderamente Soberano Donde Nadie Tiene Derecho A Meter Las Narices Para Hacer Lo No Debe Haber Ningún Comando Sur No Que Trate De Dictarnos Directivas Pero Me Estaba Olvidando De Una Cosa Y Ahora Si Termino Esa 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 Estrategia De Política Exterior Que Actores Debe Tener El Último Señores Los Actores No Deben Ser Solo Los Diplomáticos El Diplomático Es El Profesional De La Estrategia Internacional Pero Si Le Vas Encargar Al Diplomático La Estrategia Internacional Vas Muerto Solamente No El Verdadero Diplomático Es El Peruano Y La Peruana Que Está Afuera Y Tenemos La Fuerza De Que Tenemos Más De Tres O Cuatro Millones De Peruanos En Este momento Afuera Fuerza Que Se Demuestra Económicamente En Que Esos Peruanos Que Están Afuera Le Dan Al Presupuesto Del Perú Una Suma Que Es Cinco Veces Más Por Lo Menos Que La Que Le Dan Las Mineras Entonces Te conviene Tener Más Gente Afuera Que Las Mineras Que Están Malográndote El Ambiente Adentro Pero Eso Significa Que También Para Ellos Debes Tener Una Política Esa Política Debería Significar Un Apoyo A Lo Que Se Llam El Quinto Suyo Es Es Decir La Gente Que Está Afuera Los Peruanos Que Están Afuera Y Con Ellos Hay Que Trabajar Y Tú Deberías Preparar A la Gente No Solamente para estudiar acá, sino para migrar, para que tus migrantes sean una potencia más invasora en el mejor sentido eterno, que ayude que ayude a tu país pero no solamente eso, sino que en el momento en que tú tengas miles de chicos estudiando en buenas escuelas sanos, bien alimentados para tener este una buena educación y para regresar a trabajar en su país, en la agricultura, en la ganadería en la industria, en la nueva economía que el Perú debería tener a esos debes mandarlos a todas las universidades debes mandarlos a Francia debes mandarlos a Francia, a España a China, a Inglaterra a los Estados Unidos como hacen los chinos los chinos durante años han mandado miles de estudiantes al exterior en ese momento ahora yo no sé cómo es porque ahora en Inglaterra muchas cosas han cambiado pero hasta el año pasado hasta antes de las pandemias prácticamente las universidades inglesas vivían de los estudiantes chinos China pagaba por esos estudiantes y aquí queremos nosotros que nuestros pobres chicos paguen la universidad acá la universidad del señor Acuña por favor entonces tienes que pensar en una educación de primera calidad y crear las condiciones para que esos chicos no se queden allá sino que una vez terminado su periodo encuentren aquí el trabajo que deben encontrar eso se puede hacer igual con los compatriotas o las compatriotas que están afuera tú tienes que facilitar que inviertan en el Perú a veces que están invirtiendo allá afuera tienes que darle facilidades para que inviertan aquí y para hacer una economía mucho más grande mucho más fácil ¿no? y mucho más poderosa pues en esa situación en resumen y ahora sí termino una buena estrategia internacional permite que tú tengas un país fuerte unido organizado con educación nacionalmente hablando la política internacional y la política nacional están estrechamente asociadas y por tanto si tienes una política internacional excelente eficiente en estos términos seguramente vas a tener un país bien organizado un país nuevo que es el que nosotros queremos gracias muchas gracias muchas gracias a Héctor Béjar por esta exposición que a todos nos deja pensando y proyectando nuestro futuro y justamente cuando Héctor nos habla de la planificación de esos 30 años que equivalen a 6 quinquenios gubernamentales estamos hablando de 6 gobiernos y si ganamos la elección próxima solamente los gobiernos duran 5 años o sea hay que ganar 5 o 6 elecciones seguidas bueno eso es un problema es muy difícil ganar 6 elecciones seguidas pero tenemos que intentar tenemos que intentar entonces lo que hemos logrado ahora como es la síntesis es un prerequisito ya para la inminente dirección obviamente nos eleva la moral y nos obliga a preocuparnos ahora más que nunca porque ya estamos en el ring ya hemos subido al ring a preparar nuestro plan de gobierno o sea ya lo estamos preparando pero acelerar y fortalecer y en ese aspecto lo que nos plantea Héctor es un reto yo lo veo como un reto obviamente cómo nos imponemos ese cambio de un tercio de siglo entonces ahí me pongo a pensar de que hace 30 años aproximadamente o sea lo que es una generación se inauguró acá lo que es la república globo neoliberal que nosotros llamamos así lo que arrancó con Fujimori el 5 de abril del 92 que a su vez es derivado de la traición de Morales Bermúdez al general Velasco en el año 75 entonces han pasado 30 años de desgracia nacional nosotros asumimos en un escenario que logremos la elección y ya sabemos lo que vamos a hacer ahí está nuestros 10 puntos básicos entonces ahí lo primero que arrancamos es un desconocimiento de la constitución antigua y va a ser un problemón porque no estamos proponiendo la derogatoria que es reconocer todo lo actuado no estamos proponiendo el desconocimiento y va a ser un problemón claro que sí tenemos que tener plan de gobierno para eso y claro obviamente solamente en caso que haya un nuevo gobernante una nueva gobernación un nuevo gobierno un nuevo partido como el nuestro antisistema porque acá tenemos que ser antisistemas que tengan una vocación de ruptura entonces yo creo que sí entonces sí podremos delinearnos en función al planeamiento y una política externa orientada según las pautas que acabamos de escuchar de Héctor Veja y claro es un tremendo reto no sé si la generación nuestra va a llegar pero estamos viendo lo que él ha planteado ¿no? este mundo multipolar que tenemos que tener una buena orientación para navegar bien ahí porque somos los guías de nuestro pueblo y como también yo coincido solitos como Perú tenemos muy poca muy poco peso de gravedad en el globo terráneo y claro existen los bris existen los bloques y nosotros dentro de nuestra posición geopolítica apuntamos a una internacional incaica con Bolivia y Ecuador justamente donde flamea la UIFAD con los movimientos heteronacionalistas que de alguna manera en Bolivia ya está en el bodal y en Ecuador creo que en la última elección el candidato de la Confederación Nacionales Indígenas en Ecuador ha quedado cuarta si no me equivoco bueno pero de todas maneras que hay partidos políticos que están en lo mismo que nosotros acá unos en el poder ya en Bolivia otros recién inscribiéndonos como el Perú o pudimos haber llegado hace 16 años pero fuimos traicionados el primer día por hoy antes ahora salemos y estamos en condiciones de reivindicar ese proyecto y en Ecuador también flamea la UIFAD entonces nosotros también tenemos esa vocación de una geopolítica nueva lo cual conjuga lo cual conjuga justamente con lo que nos plantea Héctor entonces lo que quiero decir es que tenemos bastante que pensar bastante que razonar y lo que también nosotros estamos bastante decididos decididos es a reivindicar a reivindicar nuestros territorios arrebatados ¿por qué digo esto? porque precisamente el principal proyecto nacional o principal empresa nacional que hizo Chile fue los territorios que nos arrebató y han pasado 150 años y para muchos posiblemente eso sea arcaico pero para nosotros no definitivamente que no es parte de nuestra geopolítica porque consideramos que recuperar los territorios perdidos van a afianzar por ley de gravedad la reunificación de Perú-Bolivia y por ley de gravedad Ecuador modernizando el proyecto geopolítico del mariscal Andrés de Santa Cruz Calaumán y eso no es utópico ahora cuadraría tremendamente viene una nueva gobernación nacionalista o Antauro Alianza Nacional del Trabajo una nueva geopolítica en que busquemos los bloques nacionales claro que sí porque sería una manera más contundente de ingresar a los BRICS de jugar con las contradicciones globales porque ahora existen muchos tíos el tío Sam el tío Chino el tío Putin el tío Hindu hay cantidad de tíos pero no podemos jugar y a nosotros históricamente nos ha ido muy bien cuando han habido guerras mundiales en Europa nos ha ido estupendamente bien materias primas exportación full entonces nuestra posición práctica podría ser bueno que en Europa se maten se maten los griegos por tal que no revierten la bomba atómica que se sigan matando porque no van a matar más comercio a nosotros claro de alguna manera somos prácticos pero obviamente también está como dice Héctor hay un problema que es el calentamiento global por eso que nosotros también por eso estamos craneando y nos hemos puesto a pensar cada vez más acariciamos un binomio que nos encanta dictadura ambientalista dictadura ecologista porque eso por ley de gravedad por fuerza de la historia van a tener que obligarnos a hacer eso y coincido ¿hasta cuándo vamos a crecer? o sea crecimiento económico ¿hasta cuándo? yo creo que ya no hay que crecer más mundialmente me refiero entonces también tenemos que tener una política poblacional o reducción demográfica un pachacuti porque en el Perú somos 35 millones de habitantes pero estamos mal distribuidos nos encontramos mal distribuidos en verdad deberíamos tener más población si vemos nuestra extensión territorial pero estamos todos concentrados en la sala de la casa que la hemos convertido en un huácar que es la capital peruana inhabitable totalmente ya desbordante no hay agua para los de arriba menos para los no hay agua para los de abajo menos para los de arriba entonces es un reto que tenemos nosotros acá y bien que haya esta escuela política y bien que tengamos a personajes de la calidad electra aquí en los enocasteristas respetamos y admiramos por su auditoria de vida por su auditoria de vida gracias 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 a los días que nos vamos a hacer que no sea la primera ni la otra que no sea por supuesto que no bueno como es un poco tarde tendríamos unas 5 intervenciones pero por favor no den discursos sino simplemente preguntas concretas y si hay alguna discrepancia también pero a la concreta no a ver enseña el reto si usted va doctor Héctor la pregunta después de haber escuchado su excelente exposición muy didáctica veo que preguntarle concretamente cuál fue la causa para que usted se retire del ministerio de relaciones y si la causa fundamental de eso al tema le está pidiendo el tema eso no es parte del tema eso será en otro momento y en otra oportunidad al fondo aquí está el fondo de Manuel si doctor Héctor una pregunta usted cree que sería partible recomendarle que dentro de las propuestas de nuestro candidato mayor se debería estar la digamos una propuesta de integrar el RIS así explícitamente claro que sí ahora no es fácil integrar el RIS usted tiene que ser más grande de lo que es ahora bueno yo le voy a dar una pregunta respecto a la llamada para poder felicitarle en cuanto a su ponencia sinceramente es una ponencia que vamos a casi respecto a lo que es estrategia mi pregunta va en el sentido de que estrategia está antes que el FODA o el FODA está primero estrategia es lo mismo fuerzas oportunidades debilidades amenazas F O D A FODA es lo mismo no, no, no no, no a ver usted ya que está parado usted que está parado en todo caso que llegue a la presidencia y el gobierno usted doctor que recomendaría hacer con respecto a China y el puerto que se está desarrollando que se está implementando y se está construyendo ¿por qué? porque hay informes oficiales que se mida todo algo que el gobierno americano quiere trucar y quiere cancelar el proyecto ¿qué pregunta puede decir en el caso de tal que Antauro sea presidente bueno Antauro tiene que responder eso yo 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 seguiría yo seguiría como dicen a veces decía Mao el imperialismo es un tigre de papel aceptado aplausos 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 yo se hablaba de la región que había justamente la marina mercante cuando estaba abandonada se estaban reactivando ¿por qué? de Trump o Mar por Chile no de europeos y reactivarla encima porque en una época importante ¿puedo ir la pregunta por favor? ¿dónde había prensa no puede ser por el alimento la pregunta bueno yo creo que sí pero además hay que impulsar el cabotaje el Perú siempre tenía cabotaje ¿qué es el cabotaje? es el transporte de productos por la vía de los puertos tenemos que reconstruir los puertos rehabilitarlos y hacer cabotaje paralelamente a la la panamericana esta que está totalmente congestionada yo pienso que nosotros siempre hemos estado entre los imperios y el imperio americano está cayendo el imperio chino está surgiendo por Rusia entre los dos imperios que siempre somos colonia ahora somos colonia más que nunca las cualidades que tenemos que tener es soberanía digo yo soberanía y llevar al país a un hacer una potencia para poder que nos respeten porque si no igualito vamos a salir después pregúntale 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 la pregunta pregúntale la pregunta a ver de acá usted de acá de acá ya señor ahí ya usted en lo que usted decía totalmente de acuerdo o sea tenemos que tener personalidad y soberanía evidente ¿cuáles serían las técnicas para poder hacer la estrategia la estrategia geopolítica hay muchas hay muchas técnicas desgraciadamente hay poco tiempo para exponerlas una de ellas se llama construcción de escenarios yo no me he referido a eso la construcción de escenarios significa que usted tiene que imaginar pero no solamente especular sino eso se hace científicamente todas las posibilidades que le da que Ucrania le gana a Rusia una posibilidad Rusia le gana a Ucrania otra posibilidad Estados Unidos se cae el año 3000 una posibilidad no se cae en fin distintos escenarios que usted construye y frente a los cuales tiene que prever conductas determinadas y estrategias determinadas un momento por favor acá un millón de veces bienvenido bienvenido mi pregunta siempre ha sido algo que le he tenido yo dentro digo porque es tan difícil es disculpe la expresión porque es un carajo a los yanquis y hacer un pacto realmente con las potencias revolucionarias como es Rusia y como es China nos conviene o no conviene cómo lo no de qué perspectiva nos podrían decir se puede mandar el carajo a los yanquis ya que vemos ahora que tenemos un montón de bases acá experimentando con los chipivos con los machilengas dentro del territorial peruano abusando prácticamente de la miseria económica cómo es que realmente reaccionaría el mundo ante ese impacto si nosotros porque estoy convencido que vamos a ser gobierno porque para eso nos estamos preparando y para eso estamos aquí para eso justamente lo hemos invitado porque nos instruye y estoy convencido que vamos a ser gobierno qué impacto tendríamos en el mundo y qué tan difícil sería echar a los yanquis de acá y hacer un pacto revolucionario realmente con las potencias como Rusia ¿sabe cuál es la primera dificultad? la mentalidad de nuestro pueblo usted tiene que educar a nuestro pueblo y decirle que eso es posible y además tiene que estar preparado para la lucha porque es evidente que una una soberanía nacional no la consigue usted simplemente porque se la van a dar usted la va a conseguir pero nuestro pueblo tiene que ser educado en ese criterio y esa es la base después todo lo siguiente viene por su propio peso muchas gracias por estar aquí gracias 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 quisiera ahondar la respuesta porque la pregunta de compatriota etnopatriota es amplia en verdad y justamente en la exposición Héctor comentó al respecto de la presencia de tropas extranjeras en el país y es cierto es cierto y no es cierto también con Pedro Castillo si ustedes leen las ediciones del peruano hubo ingresos de tropas peruanas norteamericanas y con los gobiernos anteriores es más es una norma desde inicios del siglo XX esos ingresos de tropas extranjeras solamente no ingresaron cuando estuvo en el gobierno general Velasco él cortó con las misiones norteamericanas cortó con el Instituto Lingüístico de Verano y cortó con muchas cosas más pero después como yo digo siempre siempre hemos sido continuidad globo colonial solamente una persona que sacó los pies del plato digámoslo así que fue Velasco el resto siempre ha sido así entonces yo cuando puedo a los portatromes indignados está bien que estén indignados pero arranquen de la premisa siguiente todos los días que se levantan el Perú es globo colonia por consiguiente es natural que seamos la última rueda del coche que tengamos los gobiernos que tengamos que tengamos los presidencüentes que tengamos es así debe ser no puede ser de otra manera de una globo colonia entonces ¿cuál es la solución? regenerar a un corral de humanoides en la nación de ciudadanos como siempre lo decimos en los tres globos y para eso tenemos que capturar el poder Héctor lo quiso hacer por la vía armada yo también lo quiso hacer por la vía armada sufro prisión sufro prisión pero la vida no acaba y el pueblo es eterno ahora se nos presenta la oportunidad ahorita ¿no? de inscribir o sea con las reglas del enemigo estamos entrando a su juego y pensamos ganarle porque otros lo han logrado vemos que en Venezuela en Uruguay etcétera entonces podemos hacerlo entonces ¿cuál es el principal requisito para hacer el gran cambio? primero que lleguemos a Palacio de Gobierno por supuesto y para llegar a Palacio de Gobierno es un chambón no solo hay que tener escuelas instruirlos sino trabajar electoralmente como una máquina electoral ya no decaturar cuarteles minas o comisarías sino ganar elecciones entonces esta cuestión es de veras yo estoy muy contento estoy convencido que vamos a ganar porque estamos haciendo bien las cosas estamos haciéndolas muy bien y con esta calidad de veteranos instructores que tenemos la cosa se da no va a ser bastante tenemos un arma un arma ideológica tremenda entonces muchas gracias muchas gracias gracias por lo de veterano miren ya es el labor estamos tomando trabajo compañero y compañero y ahí terminamos porque ya estamos ya a ver rapidito rapidito por favor ya nosotras te va a dar la pregunta de todos y con todos con los presentes como está Héctor una consulta una pregunta perdón pero bueno lógicamente todos que ustedes especialmente los que combinan en Estados Unidos son los los banqueros incluso ellos mataron a 5 residentes que iban a sacar un nuevo apartado sabrán la pregunta es lo siguiente ¿de qué manera el Perú sería afectado cuando el Perú también tiene el dólar americano aparte es el provincia de Puerto Rico ¿de qué manera lo acuerdan lo acuerdan de el mercado es el problema hay en este momento una desdolarización del mundo países muy grandes como Rusia y China y otros India ya está pensando hacer lo mismo ya empezó hacer operaciones sin dólares están saliendo del dólar o sea que al Perú no lo afectaría mayormente porque entrarían otras monedas que tienen igual o mayor respaldo que el dólar para las operaciones comerciales bueno usted ya no usted preguntó usted ya aquí no ya no usted señor usted me quiere no no solo quiero aportar algo y aparte hacer la pregunta no pregúntale no pregúntale no no pregúntale no pregúntale el pedido ya se ha hecho millones de veces se viene haciendo desde 1970 30 desde hace 50 años y desgraciadamente en este planeamiento tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que enfrentar catástrofes que ya están siendo enfrentadas ocasionadas por el enfrentamiento global realistamente hablando con respecto a lo que dijo por lo que está José Luis Flores tengo que agregar que como los nacionalistas debemos apuntar a la internacional incaica porque en los países solamente hay intereses no hay amigos si no preguntémonos qué nos pasó en Cuba con el respecto a los visibles entonces nuestro este fin es la internacional incaica compatriotas gracias bueno el día de mañana tenemos al doctor Manuel Sánchez que vamos a continuar un tema de estos como siempre a las 7 y también va a ser un tema que es candente y de debate a ver compatriotas a ver de retirarnos quién es nuestro protocolo nuestros tres vivas de siempre ¡Viva el amantelismo! ¡Viva el tablantismo! ¡Viva el general de las cosas! ¡Viva el tablantismo! ¡Viva el abuelo a la iglesia! ¡Viva el muerto! bueno se culmina la la sesión del día de hoy un agradecimiento a todos los que han visitado esta transmisión en vivo Compatratas, por favor, no se olvide de mañana.